Como están gente, sean bienvenidos a un nuevo unboxing en el canal y hoy tenemos un gabinete gamer muy pero muy piola, completo bueno ya están viendo ahí la caja viene con 7 coolers RGB, trae un control remoto vidrio templado, que es como una puertita se puede abrir el modelo es el CM2802 de la marca Equal le voy a estar dejando una foto en pantalla para que vean que es uno de los más vendidos de Mercado Libre más adelante voy a grabar un video armando una PC adentro de este gabinete así que si lo quieren ver revienten este video a like suscríbanse, síganme en mis redes sociales déjenme en los comentarios alguna pregunta si tienen gana o algo que quieren saber acerca de este gabinete pero bueno en un futuro voy a armar una compu acá porque es la nueva PC que se está armando mi primo así que bueno déjenmelo saber en los comentarios si les gustaría ese video y bueno comencemos loco primero que nada como ven diseño bastante fachero gamer, ahora obviamente lo vamos a sacar a caja tres ventiladores frontales el que está atrás y tres abajo que no he visto mucho ventilador abajo siempre más que nada había arriba pero como ven acá nos muestra un par de cositas que nos trae el control para acá dice turbina como si fuera un avión pero bueno son coolers viene con 7 coolers RGB integrado frente y puerta de vidrio templado eso está muy bien y por el lado de atrás acá tenemos bueno los 7 coolers RGB de 12 centímetros control remoto frente de vidrio templado puerta lateral de vidrio templado espacio inferior para la fuente de alimentación filtro antipolvo y bueno esto es todo lo que soporta como ven los distintos tipos de MADERS básicamente soporta todo EATX, ATX, micro ATX y mini ATX y acá están los espacios para los discos bueno tenés para poner 3 SSD 2 HDD y los puertos que trae frontales son 2.0 USB trae 2 y 3.0 trae 1 MADING CHINA hecho en China y bueno eso sería todo por la caja pero vamos a sacarlo de la caja a ver que onda y bueno gente así estaría el gabinete fuera de la caja no se ve muy bien porque bueno tiene acá como un plástico de protección que yo no se lo quiero sacar porque obviamente no es mío este gabinete primero que nada les voy a decir las medidas para los que quieren saber tenemos 43 centímetros de largo tenemos 20 centímetros de ancho o sea lo gordo que es, lo grueso y tenemos 49 centímetros de altura desde acá hasta abajo como ven acá ya podemos apreciar los ventiladores que están abajo el que está acá atrás y por acá adelante tenemos otro papel protector y están los otros 3 ventiladores que bueno no se ven muy bien porque está el papel pero no se los quiero sacar yo porque como les digo este no es mi gabinete acá estaría lo que serían botón de encendido auricular micrófono los dos USB 2.0 y el USB 3.0 y este si no me equivoco es para reiniciar la computadora acá tenemos bueno el filtro antipolvo que se lo puede sacar es imantado y acá arriba bueno se le puede poner seguramente 3 ventiladores más pero ya con todos los ventiladores que tiene amigo es una locura pero bueno está preparada para si le quieren poner algún otro ventilador más acá sería la marca del gabinete y cual también tiene unas pequeñas hendiduras acá para que salga el aire o sea para refrigerar y ahora lo voy a abrir quédense tranquilos pero también les voy a mostrar la parte de atrás como ven acá tenemos el ventilador trasero bueno el lugar acá para poner la chapita del mader y acá para poner la fuente que acá viene una cosita como ven viene incorporado ya con un control que no lo quiero abrir no quiero tocar nada porque bueno como les digo no es mío pero ya viene con un control como el que yo me compré desde la capturadora para poder controlar todas las luces de los ventiladores así que eso está bastante bueno ya te viene básicamente con una capturadora incluida o sea capturadora no controladora mejor dicho en mi computadora como ven yo tengo esto para controlar las luces pero me lo tuve que comprar aparte en este gabinete al traer tantos ventiladores ya viene incluido adentro ahora se las voy a mostrar cuando saque la parte trasera ya viene una controladora integrada que con bueno con el control ese que está ahí ya te permite controlar todas las luces de las computadoras así que eso está bastante piola y para abrir esta puerta que como ven tiene tipo unas bisagras hay que desenroscar un poquitito este de acá porque viene preparado para que no se abra porque si le sacas los tornillitos se abre fácilmente como ves le sacas los dos tornillitos y ya como ven queda media abierta la puerta ahí simplemente lo abrís como si fuera una puerta normal y como ven bueno acá se ven los tres ventiladores que están abajo que no sé si mi primo los va a dejar acá abajo los va a poner arriba díganme en los comentarios ya que estamos y son muy pro de compu recomiendan que estén abajo arriba yo es la primera vez que veo ventilador acá abajo yo creo que yo los pondría arriba pero bueno díganme ustedes que opinan allá está bueno el ventilador trasero y bueno acá se ven los tres ventiladores frontales como ven aire no le va a faltar a esta compu va a estar bastante sobrada así que ahora vamos a la parte trasera para que vean la capturadora o sea la controladora y como ven gente acá estaría la parte trasera del gabinete que bueno no se ve muy bien así que le voy a mandar flash para que vean como ven bueno acá está la controladora de las que les dije ya está toda conectada porque obviamente son tantos ventiladores que tienen que tener una controladora un par de cables y cositas más como les dije yo en mi compu tuve que comprar esto para instalarle más ventiladores pero esta ya lo trae incluida y con el control remoto podemos controlar bueno los colores los ventiladores etcétera como ven también tiene para poner acá lo que serían los discos los de toda la vida los HDD por acá tiene para poner un SSD acá bueno es para poner la fuente y ahí tiene creo para poner otro SSD más y allá otro SSD más pero como ven es bastante espacioso y yo creo que no van a tener problemas a la hora de armar una computadora y como ven gente acá sería la parte de abajo que también tenemos como un filtro acá para proteger un poco la fuente de la mugre y tenemos las patas que son patas de plástico pero acá tienen como una como una esponjita para que sea más blandito y por acá tienen como como si fuera una chapita pero es todo un plástico protector pero están bastante bien las patas así que yo creo que el gabinete este está muy muy bueno acá hay bueno hay unas cosas de la marca pero bueno está al revés así que me da paja leerlo XD y bueno gente hasta acá el video les saqué recién los plásticos para ahora hacer la miniatura los voy a dejar con un par de tomas épicas porque ya no tengo más nada que contarles acerca de este gabinete espero que les haya gustado el video y bueno los dejo con un par de tomas épicas un par de tomas ¡Gracias por ver el video!